Una farmacia que recién abrió sus puertas en el municipio de La Paz fue víctima de un delincuente que según las autoridades es apodado como Carlitos, quien tiene varias entradas a prisión y múltiples antecedentes judiciales. Además, indicaron que este hombre se desplaza desde el municipio de La Paz hasta aquí, hasta la capital del departamento del Cesar, a cometer sus fechorías. Volvió y robó Carlitos. En esta ocasión, el golpe delincuencial se lo dio a una farmacia que hace poco abrió sus puertas en el centro del municipio de La Paz, Cesar. Las autoridades ya tienen conocimiento del actual delictivo de quien se espera que en las próximas horas sea capturado. Información confidencial indica que el sujeto se desplaza desde la ciudad de Valledupar a robar en toda la zona metropolitana. El robo quedó grabado en video y se esperan más denuncias para que pueda ser capturado y luego judicializado. El robo quedó grabado en la zona metropolitana. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.